¡Gol! Levanta Cabrera, pasa por delante, Peremilla, ¡qué remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Puado! ¡Gol! ¡Gol! Nico, Puado, Salvi. Nico, 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 Nico! desenvolve, Nico, 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 Nico Terapia ¡Gol! Esperaba también Salvi no fue la primera. Levanta Peremilla. Puado. Se acabó. Curro golpea ¡Curro! Enrique Gallego para adentro ¡Bol! Enrique, vaya pase, Roberto López ¡Roberto! ¡Bol adentro! ¡Gol! De la fuente para meter el centro ¡Balón al área! ¡Miramón! ¡Gol! Tiene un balon tío por delante Franquesa en el uno contra uno Franquesa, buen recorte Franquesa, pierna mala ¡Gol! ¡Qué holazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mano a mano! ¡Gol! Ahí está Jorge Pascual que se quiere meter dentro del área. El balón lo acaba rechazando como puede el cuadro gallego. El balón para Otiveros, el disparo... Pierna derecha, Carlos Vicente... ¡Gol! 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 Línea de fondo, el centro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Alex Forés! ¡Increíble cómo se metió hasta la cocina Carlos Romero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Iker Losada, que no quiere ser menos! Ahí aparece Gabri Martínez, que si no se duelen los laureles puede llegar al uno para uno, Gabri otro recorte más, ¡madre mía, madre mía, madre mía! ¡Golazo! Carlos Martín golpea directo, el balón sale, rechazado para adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! La recuperación, Godoy, espera, espera, espera. ¡Alan Godoy! ¡Alan Godoy! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! El primer toque, Iván Gil, el recorte del 10, se la queda todavía. ¡Madre mía, Iván Gil entre tres! ¡La puede meter! ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Gol! ¡Golazo! Entra Iker Benito, aparece Alex Calvo. ¡Bueno! ¡Gol! 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 Dentro del área, Gabri, la entrega para Carlos Martín. ¡Vaya control! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía de mi vida y de mi corazón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo que viene el centro de Nieto! ¡Gol! ¡Qué barbaridad de Isaac Jansson! ¡Le pega desde lejos! ¡Gol! ¡Arnauz Solá! ¡Gol! ¡Gol! Ahora viene Toni Moy a la conducción para meter el centro. ¡Autogolazo! Autogolazo ahora de la defensa del Cartagena. ¡Marca el Real Zaragoza! ¡Es autogolazo de Alcalá! ¡Sale de su portería Marc Martínez! ¡Control de Marc Martínez! ¡Madre mía Marc Martínez! ¡La liada es extraordinaria y el gol que va a subir al marcador! ¡Gol! ¡De Mollejo! Palón con Rosca. ¡Primer palo! Desde la cuelga es un buen envío Sergio León. ¡Uy va! ¡Qué balazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado! A la llegada ahora desde la banda derecha de un Chapela que partía desde la izquierda. ¡Chapela! ¡Gol! 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 ¡Viene el centro! ¡Balón atrás! ¡Qué parada! ¡Adao! ¡Gol! 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 ¡Gol!